Porque no solamente es este punto, hay otros lugares que también mencionan los conductores, los transeúntes, que los semáforos están averiados. Atención con ellos. Bien, a 7 de la mañana con 7 minutos vamos a cambiar el plano de las noticias, amigos servientes, porque presten mucha atención a la micro, pequeña y mediana empresa. Ya que este 2024 el Ministerio de la Producción a través de ProInnovate está realizando importantes proyectos para poder obviamente darle el apoyo económico que se necesita a estos trabajos de innovación, emprendimiento, digitalización y certificado, certificación de calidad. Todos los detalles nos va a dar a conocer el señor Andy Callirgos, quien es especialista del programa de ProInnovate del Ministerio de la Producción. Señor Andy, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a su última noticia, edición de la mañana. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días a todos. Claro, a ver, para que dé a conocer a grandes rasgos, en primera instancia, bueno, produce, va a financiar proyectos de innovación y emprendimiento. Es correcto. Para, primero, darnos a conocer un, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros somos ProInnovate, que somos un programa de Ministerio de la Producción, que tiene como fin impulsar la innovación, el emprendimiento y también fortalecer las capacidades de los diferentes actores, para que puedan brindarles soportes a nuestros beneficiarios, que como les decíamos, son las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, emprendedores y la academia también o las instituciones públicas que pueden darle soporte al desarrollo de la innovación y el emprendimiento. Ok. Sí, ahora, en este 2024, ¿cuántas convocatorias se va a realizar, señor Andy? Bien, el número de convocatorias va a depender mucho del número de instrumentos o de concursos que nosotros vamos a tener. Los instrumentos que nosotros, o los concursos que lanzamos para poder beneficiar a los micro, pequeñas y medianas empresas, es variado. Le comento porque nuestros instrumentos están dirigidos específicamente a estas empresas. Entonces, tenemos instrumentos para que ellos puedan acceder a recursos o a fondos, es a través de concursos. Nosotros decimos que son fondos concursables, entonces las empresas van a tener que presentar una propuesta de proyecto, y dependiendo de la pertinencia, la calidad, si es innovadora y, en algunos casos, si tiene un potencial mérito para combatir ante los efectos del cambio climático, pueden salir beneficiadas. Entonces, tenemos concursos específicos para las microempresas, para que desarrollen innovación y para que validen su innovación, para que puedan acercarla al mercado. Lo mismo para la pequeña y mediana empresa. Adicionalmente a ello, otros concursos están dirigidos a instituciones que brinden soporte a las empresas, sean los centros de innovación tecnológica y las universidades. Por otro lado, tenemos concursos dirigidos para mejorar las capacidades de digitalización y, como bien decías, para acceder a certificaciones, como las ISOs, las HACCP, Comercio Justo, entre otras. Entonces, en el transcurso de este año, tenemos alrededor de unas 20 convocatorias más o menos. Correcto. Ahora, la gran pregunta, señor Andy, ¿cómo pueden postular estas micro, pequeñas y medias de las empresas? Bien, lo primero es que accedan a la página web de Proinnovate, que conozcan nuestro calendario, ya que desde este mes de febrero estamos iniciando las primeras convocatorias del año. Estamos iniciando con los concursos para microempresas, para que desarrollen innovación y para que validen sus productos y acerquen a este producto al mercado. Y las últimas convocatorias van a estar saliendo alrededor del último tercer trimestre del año. Correcto. Ahora, ¿hay un monto económico que Innovate podría dar a estas pequeñas empresas, señor Andy? Bien, en los concursos, como bien les he comentado, están dirigidos a los diferentes tamaños empresariales. Entonces, dependiendo de las capacidades de nuestros futuros beneficiarios, también están dirigidos los montos. Los montos, por ejemplo, de los concursos de innovación para microempresas, van hasta los 180 mil soles, dependiendo de lo que requiera su propuesta, y un proyecto para una mediana empresa en temas de validación de la innovación podría llegar hasta los 500 mil soles. Pero esto va a depender, como les digo, de qué es lo que requiera o qué es lo que propongan en sus proyectos que se presenten. Claro, y hay un dato importante que tiene que darse a conocer, que estos fondos son no reembolsables. Correcto. Las características de lo que propone Proinnovate son fondos concursables, es decir, a través de concursos, y los recursos que está poniendo a disposición son no reembolsables. ¿Qué quiere decir ello? Que los recursos, o sea, no es un préstamo, no hay un interés de por medio, sino que ganado el financiamiento, tiene que ser adecuadamente sustentado, ¿no? Es decir, ustedes, los recursos están para adquisición de materiales, de equipamiento, contratar servicios externos para validar lo que vengo desarrollando, y tienen que sustentarlo a través de comprobantes, sean boletas, facturas, recibo por honorarios, entre otros. Pero hay un dato importante a resaltar, que nosotros hablamos de concursos y hablamos de un cofinanciamiento. Quiere decir que no todos los recursos van a provenir del concurso, es decir, o por parte de Proinnovate, sino que también los futuros beneficiarios van a tener que poner una contrapartida, monetaria y no monetaria. Y esto va a depender también del tipo de concurso al cual estén postulando. ¿Hasta cuándo hay fecha para la inscripción, señor Andy? Bien, el primer lanzamiento, ahorita se apertura la primera convocatoria en la siguiente semana. Entonces, hay que estar atento al calendario porque cada uno de los concursos tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Correcto. Ahora, para tener más información, ¿a dónde pueden registrarse o quizás buscar la página que es más idónea? Bien, el acceso más fácil es entrar a un navegador web y colocar www.proinnovate.gov.pe y excediendo en la página de Proinnovate van a acceder al calendario y van a ver las distintas ofertas que tenemos en concursos. Dándole clic en cada uno de los nombres de estos concursos van a poder acceder a la información. Así mismo, nosotros estamos divulgando los diversos concursos e iniciativas a través de nuestras redes sociales y constantemente, a través de nuestras redes sociales, estamos realizando charlas informativas y también algunas charlas para ayudarlos en lo que son los procesos de postulación. Correcto, señor Keiko. Muchísimas gracias por estar aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Más que entendido, este programa de Proinnovate del Ministerio de la Producción. Así que, a participar, no hay ninguna duda. No, gracias. Gracias por la oportunidad de difundir lo que tiene ProUCE a través de Proinnovate. Y nada, invitar a todos sus televidentes a que postulen a las iniciativas que tiene Proinnovate. Y si se requieren de algún apoyo, bienvenido a Serial con Gusto para apoyar. Bien.